... ...os voy a presentar nuestro vino Doniene... ...es un vino blanco, Chacolí, porque estamos en zona de Chacolí... ...elaborado exclusivamente con la uva Onda Rabi Suri... ...es un 2019... ...lo elaboramos de, la vendimia proviene de cuatro parcelas... ...de la zona baja de Bacchio, de la zona de Basigo... ...está elaborado, fermentado con levadura propia... ...y luego una estancia en depósito durante unos meses... ...para que toda la acidez, la estructura del vino... ...se vaya envolviendo... ...con lo cual es un vino que tiene una mineralidad... ...que tiene frescura, pero que también tiene un paso de boca largo.